Declaración de los representantes de Cuba en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas. Los representantes de Cuba, asistentes a los foros paralelos de la Cumbre de las Américas, denunciamos la presencia en este espacio de mercenarios pagados por los enemigos históricos de nuestra nación. Integran una exigua oposición fabricada desde el extranjero, carente de toda legitimidad y decoro. Varios de sus miembros incluso se vinculan públicamente a reconocidos terroristas que han ocasionado dolor infinito al pueblo cubano. Resulta ofensivo que participen en estos foros aquellos que han hecho de la traición a la patria un oficio bien retribuido y usurpan de manera vergonzosa el nombre del país que calumnian y ofenden cada día. Para Cuba, digna y soberana, que ha resistido más de cinco décadas de bloqueo y hostigamiento, para la abrumadora mayoría de los cubanos, para nosotros, que hemos venido a traer a Panamá, con modestia y espíritu de cooperación las experiencias de nuestro desarrollo social, es inadmisible que estén aquí personajes de tan baja calaña moral, representantes de Cuba en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas. Gracias.